Hola, hola amigos de mi canal, el humorista Álvarez Fernández. Espero tengan un buen día a todos. Bueno, hoy me dirijo... Estoy caminando, estoy un poco sofocado. Esta mascarilla está en azobuco. Lo pone uno sofocado cuando va haciendo algún ejercicio caminando. Bueno, hoy quiero ponerle una actividad para los trabajadores en la agricolería del norte de Caibarín. Y se los voy a poner al detalle lo más que pueda para que puedan verlo. Así que nos vemos, nos vemos, nos vemos pronto. Aquí estoy en lo que es el principio del Paseo Martí. Reciente puse un video sobre esto. La pista recreativa. Ya estoy próximo, muy cercano a la licorería del norte de Caibarín. 9 de diciembre. Invito, como siempre, a todo el que vea mi canal que se suscriba. Estoy próximo a la esquina de la avenida 3 y voy por Hipólito Escubar, calle 4. Esta esquina aquí, donde se hacía el tiburón. El tiburón en las parrandas, en los carnavales, en las trochas. Ahora hay unos almacenes aquí de al mes. Todo está acercado. Ya el acceso es limitado para allá. Pero, ¿para que puedan ir por esa calle para allá? Sí. Por ahí era la entrada del tiburón. No puedo estar enfocando mucho porque... Ustedes pueden llamar la atención. Los custodios. Tiburón para que la vea mejor. Esta calle allá. Sí. Esa es la que vamos a hacer la granja con Huco. El tiburón es la granja. La granja de la licoriería Hipólito Escual. Esta es la carretera con Hugo para allá. Está también la base del índel de los barcos deportivos de Caibarín. Aquí es donde estaba la mielera, la carretera de Conuco para allá, y bueno desde este otro ángulo la licorería del norte. Todo esto aquí, por toda esta zona aquí, estaba la línea, bueno más para delante de línea todavía. En este espacio aquí, era donde estaba o estuvo la terminal de Alguelles, terminal de ferrocarriles, que fue la segunda que hubo en Caibarín, de ferrocarriles de Caibarín y de Ómnibus. Aquí próximo a la licorería. Ya de esto he hablado ya en otros vídeos que he puesto, pero bueno aprovecho que estoy en esta actividad para firmar también los alrededores. Paraceras, que da por acá, por avenida 3, una de las entradas a la licorería del norte. Paraceras, que da por acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!